El Economista Televisión Tijuana Innovadora regresa este 2016, del 3 al 10 de noviembre, con una edición más. Donde el tema central serán las industrias creativas y culturales, enfocadas a la moda, creatividad y sustentabilidad. Donde intentamos educar a la comunidad, cambiando la manera de pensar de muchas cosas y mejorándola. Y el tema será fundamentalmente industrias creativas, dividido también en la industria creativa en lo verde. Por otro lado, vamos a tener un evento dedicado a la moda, porque estamos tratando de crear una industria creativa en la moda, que la capital de la moda sea Tijuana, aparte de París. Tijuana Innovadora es un evento que reúne a distintos sectores. En él podrás encontrar exposiciones, encuentros de negocios, encuentros deportivos, gastronomía, concursos de cortometrajes, diversos talleres de temas como redes sociales, música electrónica, fotografía, sustentabilidad y mucho más. Un claro ejemplo de éxito es Innova Moda, que en esta edición tendrá tres días dedicados exclusivamente a la moda, donde disfrutarás de pasarelas, cosplay y muchas actividades más, todas enfocadas a la moda. Innova Moda es un caso de éxito de Tijuana Innovadora. Y como tal, hemos diseñado tres días dentro de este evento dedicado nada más a la moda. Vamos a tener una pasarela, vamos a tener talleres, tenemos un bootcamp para que los emprendedores que se quieran dedicar a esto puedan encontrar y accesar diferentes fondos, puedan capacitarse. Para la realización de este evento se necesita del apoyo de la sociedad y de las diversas empresas que año con año quieren ser parte de este exitoso proyecto. Mire, hay dos tipos de inversión. La inversión en dinero, que no es muy grande, y la inversión en apoyos y ayudas. Mi amiga dice que somos como una quinceañera, nos regalan el vestido, nos regalan el pastel, nos dona, la comunidad colabora con nosotros para que el evento sea formidable. Y ya vendemos algunos de los pabellones y vendemos algunas de las cosas que hacemos. Pero la derrama más grande, más grande, más grande que todas, la derrama más grande está en el cerebro de la gente. En cómo abrimos espíritu para que vean nuevos horizontes, nuevas ideas que no tendrían alcance si no fuera así. Y si después de todo esto aún tienes dudas sobre si asistir o no a Tijuana Innovadora, tal vez cuando sepas quiénes son algunos de los conferencistas que estarán presentes, te animes. Ya estamos a la vuelta de esquina, aparte de su boleto, vaya a Tijuana, ve a Tijuana Innovadora en 2016. Con información de Lilia Galván, El Economista Televisión. El Economista Televisión.